Festejos populares, Zabalito 2016, del 25 de noviembre al 5 de diciembre, ricas comidas y juegos mecánicos. Iniciamos el viernes 25, 6 de la tarde, campeonato de rodeo. Sábado 26, Festival de la Luz, domingo 27, 4 de la tarde, corrida de toros, ganadería a los cocodrilos, toro del champacú, rancho centenario, el mujeriego, animación de Michael Blake y el grupo de monta las águilas. Festejos Zabalito 2016, te invita Colosal FM, Cable Centro Digital y Momentos Taurinos.